de la ciudad de Bogotá. Elementos de seguridad pública se movilizaron ante el reporte de una volcadura en la colonia de estancias donde no se presentaron personas lesionadas. Nadia Betancourt tiene la información. Nadia, buenas tardes. Bueno, pues, esta situación que se presentó en estancias en donde pues se movilizaron a los elementos de seguridad pública, este accidente que no tuvo personas lesionadas. Nadia, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y pues, si en efecto, esta tarde se registró una volcadura de un vehículo Chevrolet color azul marino ahí sobre el boulevard Carole R. Pape en estancia de San Juan Bautista. Y bueno, pues, de acuerdo con los reportes, la unidad era conducida por un adulto que llevaba a un menor de edad como acompañante, quienes resultaron afortunadamente con solo algunas molestias físicas tras el incidente. Y bueno, pues, ahí arribaron elementos de águilas doradas, quienes acudieron rápidamente para atender a los lesionados, confirmando que no requirieron el traslado a algún hospital. Y los testigos señalaron que el automóvil pues circulaba por ahí, por el boulevard, cuando aparentemente la falla que se presentó en la unidad hizo que se impactara contra el camión central para después volcar. Y el incidente, pues, movilizó a las unidades de la policía municipal al lugar de los hechos, donde también arribó personal de control de accidentes, quienes pues ya tomaron conocimiento de los hechos y también van a deslindar responsabilidades. Gracias, Nadia, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.